Soñó mi mente loca, soñó con la ilusión, soñó besar tu boca, poseer tu corazón. Soñó mi mente loca, soñó con la ilusión, soñó besar tu boca, poseer tu corazón Soñé que me querías como te quiero yo Y que antes morirías que despreciar mi amor Y que antes morirías Que despreciar mi amor Amén 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 Amén